Un poco limitado en la ofensiva, pero Bravos no lo quiere para eso. Recta a Castro, le dio en la cara la bola por el izquierdo. Se va, se va y se fue la pelota. Buscando minimizar el daño recta Villanueva. Castiga la bola por el izquierdo, se va, se va. Y esta también se fue. Ese club, dos y dos. Suelta Reyes, pegado, Martín. Martín, le dio en la cara la bola. Se va, se va. Hace rato que se fue. Caramá donde la colocó Martín. Y le siguen dando y no conces, José. Recta para afuera, se va, se va y se fue. Cuarto con Ron en la entrada de los Yaquis. Tercero al hilo, ahora es Max Ramírez. El juego está 6 a 0. Favor Yaquis. Un ataque. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.